Presidente, todos los mexicanos, esta pregunta nace en Palenque, Chiapas. De postdata palencana se desprende, y cito, decía mi padre, riéndose, lo recuerdo con cariño, veracruzano, orgulloso, bueno y con sentido del humor, dichoso mes que empieza con todo santo y termina con San Andrés. Hoy en el día mil cuatrocientos diecisiete de su administración, más allá de la mitad del camino, a diez días de que rinda su cuarto informe de gobierno, la pregunta es, señor presidente, ¿es cierto o no que usted estuvo a punto de declinar la conducción de este proyecto de la cuarta T justo cuando escribió postdata palencana en el año dos mil diecisiete y preguntarle qué sería de México sin la cuarta transformación? Bueno, yo sí pensé después de la elección del dos mil doce ya no volver a participar como candidato, hasta escribí un texto, por ahí debe de estar el borrador. Yo iba yo a dar a conocer en el Zócalo que había intentado dos veces ser presidente de México, pero que no había podido por distintas circunstancias y que ya no iba yo a volver a ser candidato a la presidencia, que iba yo a luchar toda mi vida por mis convicciones, por mis principios, pero que ya no iba yo a volver a ser candidato a la presidencia. Lo iba yo a decir en el Zócalo, un acto. Cuando se estaba creando un movimiento nuevo, que iba yo a trabajar en eso, pero sin aceptar ser candidato. Todo esto porque en ese entonces los conservadores hablaban muchísimo de que era yo un ambicioso, vulgar, que estaba yo obcecado con ser presidente. Y sí me llegaba profundo el mensaje, me ofendía, porque nunca me han interesado los cargos, lucho por ideales, lucho por principios. Y eso me hería y tenía yo ganas de decirles de que no era así. Y la mejor forma de mandar el mensaje era renunciando a ser candidato. Decía yo en el texto que quería ser presidente para seguir el ejemplo del presidente Juárez, del presidente Madero, del presidente Lázaro Cárdenas, pero que no se habían presentado a las circunstancias o no había yo sabido hacerlo, lograrlo. Y estuve a punto de tomar la decisión. Pero pensé también que sin caer en el necesariato, podría yo ayudar a que se llevara a cabo la transformación. Sin sentirme insustituible, las circunstancias me habían colocado en un lugar en el que yo actuaba como dirigente de un movimiento y que a lo mejor no iba a ser fácil, el relevo, darle continuidad al movimiento. Además, también pensé, porque uno no es sólo razón, ya siempre he dicho que la política es razón y pasión. Pensé que mis adversarios iban a poner felices, iban a brindar, iban a celebrar y que yo no debía darle el gusto a la oligarquía, a la paz, que estaba destruyendo a México, que valía la pena seguir adelante. Y así tomé la decisión de continuar. Y ya ven, pues, el pueblo quiso, la tercera fue la vencida y ahora sí, ya. En definitiva, terminando el mandato, me retiro, me jubilo. Y no vuelvo a participar en política, en nada, absolutamente en nada, pero ya siento que voy a cumplir un ciclo. Y ahora estoy muy contento y muy tranquilo porque hay relevo generacional, hay varios. compañeros, compañeros, compañeras que tienen el perfil, reúnen las compañeras, condiciones para darle continuidad al proceso de transformación y son muy buenos, mucho, muy buenos y no creo, sinceramente, que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción, que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción. No, no. No. Va a haber continuidad con cambio hacia adelante. Ese es mi punto de vista, esa es mi visión. Bueno, también aprovecho para aclarar, les voy a contar por qué lo de la corcholata, porque se usa por nuestros adversarios de manera despectiva. Sí. Sí. Cuando existía el destape, hasta hace relativamente poco. Todo esto también ayuda a los jóvenes para entender la historia, la historia política y la historia reciente. Es decir, cuando era presidente Luis Echeverría, pues se acostumbraba de que en su momento el presidente nombraba al sustituto. supuestamente nadie se movía, habían tapados y de repente el presidente decía va a ser este secretario y ya utilizaban al partido en el gobierno para llevar a cabo ahora sí el procedimiento. Llegaba el finado Fidel Velasco a la secretaría del elegido y ya le daba el respaldo y luego la CTE, la CNC y luego la CNOP y la llamada cargada, así era el destape. Entonces, todos salían o en los últimos tiempos salían de gobernación. Díaz Ordaz salió de gobernación, era secretario de gobernación y ahí había hecho carrera, porque incluso antes había estado de oficial mayor de gobernación y luego Echeverría salió de gobernación. y ya estaba muy señalado, muy visto Mario Moya, que era secretario de gobernación. ya había grupos, como siempre. Entonces, Echeverría pues decide que no iba a ser Moya pero ya había una situación de mucha presión. Entonces, la primer señal de que no iba a ser Moya la dio porque el ingeniero Leandro Roviroso era secretario de recursos hidráulicos y amigo de Echeverría desde joven. Entonces, de repente declara el ingeniero Roviroso de que hay seis probables. Eso no se acostumbraba. Nadie hablaba. Entonces, abrió el abanico para que no se pensara que sólo estaba Moya. Entonces, pues ahí menciona pues a López Portillo que estaba en Hacienda y menciona pues yo no recuerdo quiénes eran los secretarios de entonces pero menciona seis. don Jesús Reyes Herólez que era presidente del PRI declaró de que Rovirosa no se debía meter en distritos electorales porque él no se metía en distritos de riego porque fue así pues muy sorpresivo para lo que se acostumbraba. entonces el ingeniero Rovirosa me platicó porque luego fue gobernador de Tabasco. Yo empecé en el gobierno trabajando con él. Él me dio la oportunidad de ser director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco de 1977 a 1982 saliendo de la escuela ahí aprendí a trabajar para los pobres y por los indígenas desde 1977 siendo él gobernador estaba entrando como gobernador pero esto fue antes ya cuando él llega de gobernador está ya López Portillo de candidato o ya de presidente. El caso es de que hay una recepción aquí en Palacio y vienen invitados especiales del mundo gobernantes jefes de Estado y a los secretarios les toca atender a un invitado especial y al finado López Portillo que todavía era secretario de Hacienda le tocó atender a Raúl Castro entonces en la recepción fue cuenta el ingeniero que vienen López Portillo y Raúl Castro y se topan con él y López Portillo le dice este este es el ingeniero Leandro Rubirosa secretario de recursos hidráulicos entonces Raúl le dice ah el destapador y entonces el ingeniero dice sí y esta es mi corcholata favorita señalando a López Portillo y le atinó entonces de ahí viene eso las corcholatas pero de ninguna manera es tratar de manera de forma despectiva porque yo no voy a decir este es mi corcholata favorito porque no es así respeto mucho a mis compañeros a mis compañeras y quien va a decidir va a ser el pueblo este es un cambio ya no hay tapados no hay dedazo el presidente no nombra a su sucesor va a ser el pueblo y pues cada partido tiene su procedimiento y en el caso de Morena hay un procedimiento que son encuestas que ya se han aplicado bueno ahora para decidir las gobernaturas también cuando me tocó en el 12 ser candidato se hicieron encuestas porque también participó Marcelo Ebrard entonces es el procedimiento se van a llevar a cabo tengo entendido esas encuestas están en los estatutos del partido es un procedimiento y el que gane la encuesta mujer o hombre pues ese va a ser el candidato y yo cuando se conozcan los resultados voy a apoyar al que gane la encuesta al que gane la encuesta sea quien sea porque voy a respetar la voluntad de la gente y no hay favoritos y estoy muy contento porque quien sea el candidato del movimiento garantiza el que va a continuar la transformación no es buena noticia para nuestros adversarios que algunos a lo mejor están pensando o se están frotando las manos ya se va a terminar el gobierno ya nada más dos años pero primero son dos años y si hemos hecho bastante en menos de cuatro años cuando estábamos sentando las bases imagínense ahora que ya traemos impulso porque en política cuenta mucho el impulso a veces los gobiernos fallan porque se pierde el impulso pero cuando ya se trae impulso pues ya nada más tenemos mucha claridad de lo que hay que seguir haciendo nos ha funcionado la fórmula que se ha aplicado cero corrupción cero impunidad cero lujos en el gobierno y liberar todos esos fondos que se ahorran para beneficio del pueblo y está funcionando muy bien incluso hay algo de lo que voy a hablar el día primero de que aún sin crecimiento económico porque se nos cayó la economía con la pandemia hemos logrado una mejor distribución del ingreso y esto ha significado que la gente más pobre esté mejorando de acuerdo a la información del INEGI los más ricos en promedio llegaban a ganar cuando llegamos 18 veces más que los pobres en una encuesta que no es actual porque ahora yo creo que va a ser mejor el resultado de todas maneras una encuesta que se dio a conocer el año pasado ya no eran 18 veces eran 16 veces quiere decir que la brecha se está reduciendo porque antes pocos tenían mucho y muchos tenían poco y eso no se logra nada más con crecimiento económico eso se logra con una mejor distribución del ingreso de la riqueza mediante aumento al salario mediante los programas de bienestar que no haya pensión millonaria para los expresidentes pero que sí haya pensión para los adultos mayores y esa política está dando resultados de modo que en el tiempo que nos falta se va a avanzar mucho y pues estoy muy contento porque hay relevo generacional o relevo para que haya continuidad con cambio en el gobierno y no creo ni siquiera tengo que tocar madera está muy difícil de que la gente quiera que regrese el régimen de corrupción de injusticias de privilegios por más dinero que utilicen por más campañas negras por más control de los medios de información no ya no porque se avanzó mucho y se va a seguir avanzando en la revolución de las conciencias en el cambio de mentalidad eso es lo más importante de todo el cambio de mentalidad cuando cambia la mentalidad del pueblo cambia todo hay veces que hay revoluciones y la gente sigue pensando igual de ahora lo extraordinario y el distintivo de esta transformación es que sin violencia se ha producido un cambio de mentalidad una revolución de las conciencias por eso es de los pueblos más avanzados del mundo ya de por sí México era excepcional con una gran riqueza cultural pero ahora tiene también mucho potencial político desde los pueblos con más gente consciente en el mundo con menos analfabetismo político eso es un gran avance de los últimos tiempos y por eso estoy optimista pero bueno adelante adelante